Yo te amo, mi piel, una lechuga, no quiero volver a atrás Quiero sentir, sentir, toda su vida y los que sueñan nunca despertar No puedo dejar de mirar tus ojos al hablar Me han defendido cosas que nunca había sentido igual Por ti llenadas de vivir, no hay tonterías que me expliquen Y si hoy la vida me sonríe voy a comenzar Esta ilusión que un buen día me lo voy a aceptar Sin obsesiones tan tranquila, aunque mi vida te canso Y ser feliz, toda la vida es tan importante Ser feliz, mi color es tan feliz Ser feliz, toda la vida aparece Ser feliz, es tan difícil, mi amor Y que murió, mi amor, mi amor, mi amor, no quiero volver a atrás Quiero sentir, sentir, toda su vida y los que sueñan nunca despertar No puedo dejar de mirar tus ojos al hablar Es mi ejemplo clara, es mi ejemplo clara, de belleza, perfecto Pensar a ver, me imagino, amor, y encima me improviso Y que la vida no sonríe voy a comenzar Esta ilusión que un buen día me lo voy a aceptar Sin obsesiones tan tranquila, sin obsesiones tan tranquila, hay que vivir la prestación No quiero volver a atrás, quiero sentir, 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 toda su vida Desde el sueño, no hay que vivir la prestación Y que murió, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, no quiero volver a atrás Quiero sentir, 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 toda su vida Desde el sueño, nunca despertar Desde el sueño, nunca despertar